Una visión alternativa y evocadora de algunos protagonistas del diseño español como Patricia Urquiola, Jaime Ayón o Inma Bermúdez. Es Diseño Made in Spain, una exposición que se puede visitar en el Hall de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV. Diseño Made in Spain es un proyecto que arrancamos hace unos años en torno a la investigación sobre diseñadores y cómo se mueve el mundo del diseño, pero este año concretamente lo hemos centrado en España, en diseñadores españoles, que permitieran a los alumnos investigar sobre algunos y sobre todo interpretarlos, ver un poco cómo se puede hacer para contar lo que hacen desde una perspectiva comunicativa y creativa. En cada uno de los proyectos los alumnos definen tanto el contenido argumental como los elementos formales para desarrollar un lenguaje propio, capaz de aportar unidad visual a un punto expositivo sobre el autor seleccionado. Entre ellos está Jaime Ayón. Algo que nos llamó la atención de Jaime Ayón es que le inspira mucho Valencia, claro al ser nuestra ciudad pues nos gustó eso, ya que le inspira los colores, el mercado central, entonces algo que trabaja mucho él es la cerámica y tiene colaboraciones con Yadro también, entonces por eso quisimos exponer objetos sobre todo cerámicos. De hecho hemos querido hacer cosas con cerámica como él, de hecho las manos son prototipos de nuestras manos hechas con alginato que es un molde y luego las hemos rellenado de yeso y aparte también representar su carácter humorístico en todos sus objetos que también de la coloración que hizo con Yadro hay una que es de la Licea del País de las Maravillas y de ahí los carteles, bueno está en inglés pero diseñame, léeme, mírame. En este caso el panel incluye además una parte interactiva. El objetivo es jugar un poco con el diseño, crear un poco de humor, también que sea un poco sutil, por eso son figuras geométricas, es algo que tienes que hacer tú, que también es un guiño a lo artesanal porque Jaime Ayón juega mucho con la artesanía. En total la exposición recoge la obra de 10 diseñadores. Diseño Made in Spain estará abierto al público hasta el próximo 11 de septiembre.